Vamos a hacer una leche, vamos a poner dos tazas de agua con cuatro cucharadas de leche en polvo y aquí vamos a poner todo junto y vamos a ir calentando aquí esto para que ustedes vean que fácil que se hace esta mayonesa, se le pone media taza de harina, una cucharadita de ajo en esto es variable, ustedes pueden poner una cucharada de mostaza, pueden poner hasta una cucharada y media depende de lo que les guste, una cucharada de mostaza, media cucharadita de pimienta blanca porque la negra mancha un cuarto de cucharadita de ajinorto que es muy importante, que le da muy buen sabor y luego la sal, que es una cucharadita de sal esto varía porque si necesitan más sal, pues a ustedes se le pone más aquí vamos a licuar todo esto y lo vamos a cocinar y lo vamos a, luego que se hierve y se hace un engrudo, porque es una cosa muy espesa entonces lo enfriamos y lo regresamos a la licuadora y le ponemos la media taza la media taza de aceite y la cucharada de jugo de limón para hacerlo más rápido, les voy a explicar esto lo empezamos a revolver, es revolver aquí hasta que tenemos esto entonces esto cuando está frío lo pone sobre hielo, cuando ya se hierve lo pone sobre hielo hasta que está frío y tenemos esto, entonces esto lo ponemos como ven ustedes que es algo muy espeso, bueno vamos a hacer un secretillo que descubrí primero se pone el aceite y luego la cucharada, media taza de aceite y una cucharada de jugo de limón y aquí, porque antes lo ponía yo encima y me costaba mucho que arrancara la licuadora entonces ahora ponemos esto, volvemos a licuar y ya está hecha la mayonesa la mayonesa de leche, ustedes han visto que hay cantidades de que han salido de mayonesas de leche en el mercado, pues nosotros no tenemos por qué comprarla porque esto nos hace dos tazas, yo les expliqué que la mayonesa corriente tiene 150 calorías por cucharadita y esta mayonesa tiene 48 calorías por cucharadita así es que imagínense que es, perdón por cucharada así es que imagínense ustedes la maravilla que es hacer esta mayonesa que no tiene huevo, tiene además solo media taza de aceite y además dura 15 o 22 días ahora se empieza a revolver y tenemos esta mayonesa que están viendo ustedes aquí en el próximo bloque vamos a hacer una ensalada que tiene una taza de esta mayonesa y que tiene un poquito de azúcar y leche y otras cositas como para hacer una ensalada mixta de frutas una taza de mayonesa tía Florita que es la que acabamos de hacer, la vamos a poner aquí y vamos a hacer una mezcla, un aderezo, una taza de mayonesa ya ustedes nunca más van a usar otra mayonesa que no sea esta económica, dietética, no tiene huevo, no tiene casi aceite y aquí esto no es tan dietético porque esta ensalada que estamos haciendo hoy que es de manzana y uvas y eso nos está en una ensalada mixta le ponemos aquí un poquito de una tacita de natilla y aquí empezamos a ponerle vinagre es media taza de vinagre blanco y después le empezamos a poner cebollín le ponemos pimienta le ponemos un poquito de sal al gusto, aquí tenemos que hacer una cucharadita y luego el azúcar dice un tercio de taza ya yo creo que ustedes tienen que buscar el gusto aunque las, todas, absolutamente todas las aderezos que están de moda todos son azucarados ustedes han visto que siempre son con miel con vinagre manzámico que tienen presas que siempre tienen un toquecito dulce ustedes yo quiero que le busquen el toquecito dulce que les gusta aquí tenemos un tercio de taza vamos a ponerle dos cucharadas y ustedes le siguen poniendo al gusto siempre el dulcete en los aderezos es muy rico aquí vamos a ponerle dos cucharadas de leche que pueden usar un poquito más ustedes buscan también que quede un poquito raro porque tiene que humedecer o a todas estas tenemos ocho tazas de lechuga son dos manzanas verdes, dos manzanas rojas y dos manzanas amarillas que se parten en cuatro y después se trajan en cuadritos como lo están viendo dos tazas ya sean de berros que a mí no me gusta mucho ni se encuentran mucho los berros podemos poner espiracas que las arrollamos y las partimos, las jadeamos y también podemos poner uvas que pueden ser unas dos o tres tazas de uvas y mezclamos todo esto y luego vamos a servir en una vamos a mezclar primero todo sin el aderezo entonces el aderezo o ponemos el aderezo a la par y luego le ponemos a la par para que cada persona se sirva ¿verdad? es más que todo de frutas y aquí está la espinaca o los berros muy linda es una receta muy, muy, muy bonita y que ustedes al probarla van a ver que se lleva muy bien con las carnes si ustedes le ponen el aderezo lo que pasa es que se pierden los colores yo la voy a dejar así y lo que hago es que le sirvo la crema a la par para que ustedes le sirvan sobre las porciones que es más bonito y lo que pasa es que les sirvanidades Gracias por ver el video.